La Casa de Francia en México ha creado un espacio cultural alternativo para niños y adolescentes llamado La Casa de Mélié, en honor al célebre francés pionero de la cinematografía mundial, Georges Mélié. La Casa de Mélié es un proyecto que inició en enero de 2013, ya cumplimos dos años y medio. Surgió como proyecto de varios artistas, gestores culturales que somos, investigados también y hemos trabajado desde muchos años sobre la imagen. Un espacio que es parte de las instalaciones de Casa de Francia, que se ubica en calle Abre 15, que es un espacio muy agradable. Contamos con un jardín y la Mediateca Casa de Francia, entonces hay contenidos, libros, películas y la parte exterior es la parte del jardín, donde también nosotros utilizamos este espacio para grabar películas, para grabar tanto los cortos como los videos. También los alumnos a veces trabajan así afuera libremente y tenemos salones que se ubican en la parte de atrás del jardín. Tenemos cuatro espacios para talleres que impartimos en la mañana o en la tarde también. Empezaremos a impartir talleres desde el 13 de julio hasta el 24 de julio y también del 27 de julio al 7 de agosto. Son talleres que dirigimos a niños en general de 6 a 12 años y tendremos en esta ocasión, este varano, tendremos talleres de cine, corre cámara, luces, acción. Así se llama, es un taller de, digamos, de cortometraje donde los niños tienen que realizar su propia historia, desarrollar su guión, desarrollar también el proyecto de producción, entonces también aprenden a manejar el, digamos, el equipo. Queremos que sean siempre talleres prácticos y lúdicos. Hola, yo soy Caperucita Negra. Soy el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Yo soy el ratón de los dientes. Soy el piloto del F-35. Y tienes que resolver un acertijo. Pues son bastante divertidos, bueno, han salido bastante divertidos los niños, porque yo los trato de que aprendan más con práctica, les doy muy poco de teoría. Al final de cada curso tenemos un proyecto final, que en el de cine es un cortometraje, que han salido muy buenas cosas y en el de animación también son pequeñas piezas individuales, un colectivo. Entonces, sí, todos aplican todo, escriben guión, sus propias ideas, todos actúan, aunque no les guste salen, pero salen divertísimos porque todo, o sea, al final ver su trabajo terminado les emociona bastante, entonces todos hacen de todo. Para mí es súper refrescante trabajar con niños, porque como no están viciados por nada, o sea, tienen gustos muy particulares, pero, por ejemplo, en estos cursos a lo que vienen es a divertirse, y aprender, y con ganas. Entonces, se vuelven locos y si les das la libertad, pues se explotan hasta los niveles que uno no se imagina. Intentamos aquí en Casa Emelie tener un grupo de 10 alumnos máximo para tener una mayor comunicación con los niños y las niñas. Son talleres, digamos, que hemos probado desde tres años, y sentimos que es mucho más cómodo tener un cupo tan reducido, porque queremos realmente que saquen provecho de la actividad y del verano en particular, para divertirse, para conocer personas, otros alumnos, pero también, digamos, para fomentar un interés hacia el cine y para que puedan seguir practicando. La Casa de Emelie también ofrece opciones para los no tan niños, como los talleres de cine y video documental. El taller de guión cinematográfico, digamos que está dividido en dos módulos, un módulo para principiantes y un módulo para intermedios avanzados. Las edades básicamente van entre los 13 años y hasta los 60 años. De alguna manera, las experiencias de los más grandes y el interés de los más chicos se fusionan para crear cosas como muy interesantes. En realización vemos como manejo de iluminación, dirección de cámara, dirección de actores, puesta en escena, fotografía. Es mucho más dinámico. Los chicos aprenden utilizando los instrumentos, los chicos aprenden básicamente haciendo cine. Y básicamente la idea del taller o el objetivo del taller no solo es que cada asistente logre concretar un cortometraje como tal, desde que lo escribe hasta que lo edita, sino que también busco que se proyecten los cortometrajes a un público abierto. Primero en una sala, en una exhibición, en una muestra de trabajos que se hace anual en Casa de Emelie y posteriormente en festivales. Digamos que esto es parte de que los chicos hagan suyo su trabajo, justamente se les dan las herramientas para que lo hagan y después se les motiva para que crean en su trabajo, crean en la calidad de su producto y pues lo potencialicen y lo exponencien a lo que se pueda. Tambiénvenidos aquí a la Casa de Emelie y esperemos que nos acompañen en esta nueva aventura creativa donde podrán encontrar todos los talleres de cine que tenemos, corre cámara, el taller de animación flickbook de stop motion. y si tienen alguna duda nos pueden buscar en redes sociales como Casa de Emelie y también si quieren ver las producciones que tuvimos, los videos que realizamos, nos pueden ubicar en vimeo.com.com.com La Casa de Emelie La Casa de Emelie